Bienvenidos a Campus Anahuac. Anahuac tiene más de 35 años de experiencia formando alumnos en los niveles de nursery, prekinder y kinder, en un lugar con una energía única, un ambiente positivo y en donde el idioma inglés prevalece en las situaciones cotidianas, similar al modelo norteamericano. El proceso de aprendizaje en cada niño se realiza a partir de su maduración personal y de las posibilidades que se le ofrecen al interactuar con su entorno. Campus Anahuac ofrece una enorme variedad de materiales, actividades y contenidos que apoyan la idea de que el niño aprenda haciendo y jugando. Nuestro edificio cuenta con elementos que maximizan la seguridad de los alumnos. Circuito cerrado, control de acceso, área de enfermería, alarma de pánico, servicio de ambulancia, área protegida y certificada por parte de protección civil, las mejores y más confortables instalaciones, áreas verdes, cancha deportiva, gimnasio neuromotor, salones climatizados y equipados con sistemas inteligentes para una mayor interactividad. En Oxford estamos comprometidos con el desarrollo integral de nuestros alumnos, por ello hemos incluido en todos los niveles asignaturas que favorecen este desarrollo. Physical Education, de primero a tercero de kinder, estimulación temprana en nursery y pre-kinder, Music and Art, dentro del programa de lenguaje, Computers and Robotics e Invention Zone, en segundo y tercero de kinder, además de integrar la tecnología Touchscreen al trabajo diario. Esto es Campus Anáhuac. Si necesitas más información, hable con nuestro personal especializado que con gusto responderá todas sus dudas. Gracias. 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 Gracias.